¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada Y vamos a continuar, estamos en el cuarto gimnasio, la cuarta medalla, después de ganar el tipo planta, agua y juego Vamos contra el tipo lucha, ¿vale? Bueno, ya sabéis, no habéis visto la segunda y la tercera medalla, pero os conté un poco lo que pasó Tenemos ese equipo que sí que habéis visto y vamos a continuar con la serie, tío, ya está, tío No hay que pensar más en lo que no habéis visto, sino en lo que todavía queda por ver Eres un aspirante, ¿no? Has venido a afrontar el reto de este gimnasio, también os digo Mejor perder seis vídeos ahora que seis vídeos al final del juego, con la liga Pokémon, con el tema del legendario También os digo, también os digo, ¿vale? Dentro de perder, mejor no perder nada, evidentemente Pero dentro de perder, mejor perder del inicio que del final Bueno, ¿has venido a afrontar el reto? Sí Muy bien, pues fui primero al vestuario para ponerte un uniforme Por cierto, el tema del uniforme me lo puedo cambiar en los probadores de las tiendas ¿Vale? Pero, para los gimnasios me tengo que poner el uniforme oficial, así que Bueno, el uniforme simplemente sirve para llevarlo durante el juego y no durante las pruebas Adelante, dorsal nueve Vamos, con el número nueve delantero killer A pro un gimnasio de tipo lucha Bueno, ya sabéis que, y si no lo sabéis Igual no lo sabéis, porque claro, esto es algo que no sé si en el primer gimnasio comprobéis Aquí no hay prueba Aquí no hay prueba, vale Os comento, este gimnasio es diferente en Pokémon Espada que en Pokémon Escudo En Pokémon Espada es tipo lucha, en Pokémon Escudo es tipo fantasma Entonces entiendo que es por esa razón por la que quizá no hay prueba Pero vamos, aunque sean gimnasios diferentes, tío, yo creo que podrían haber hecho una prueba de tipo lucha Y una de tipo fantasma Incluso podría haber hecho una prueba igual Pero cambiando algunos detalles Me queda, se me queda frío este gimnasio, eh Se me queda, a mí se me queda frío este gimnasio además Siempre con los anteriores líderes, vale Vosotros no lo habéis visto, con el primero sí, con Percy Siempre hay como un mini-evento, hay como una conversación, hay como un encuentro con el líder Antes de enfrentarnos a él Aquí no ha habido absolutamente nada Vale, la líder es Judith, si no me equivoco Y como digo, no hay nada, no ha habido nada Pero bueno, vamos al lío Espérate, ¿no ha habido nada o sí ha habido? Espérate porque sí No, 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 no Espérate, fallo mío, fallo mío Sí ha habido prueba Sí ha habido prueba, sí ha habido prueba, ¿vale? No, 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 no os echéis encima, sí ha habido prueba Sí ha habido prueba, lo que pasa es que claro Es lo que comentaba en el episodio anterior Que lo estoy grabando, que lo he grabado justo antes que este Que claro, es que estos vídeos que he perdido no lo grabé ayer, ni hace dos días Lo grabé hace una semana Entonces voy un poco perdido en algunos aspectos Y en ese, es uno de ellos Sí, sí hubo prueba Fue como una especie de pinball Íbamos nosotros como dentro de una taza Y era como una especie de pinball Y tuvimos que vencer a los A los súbditos Y yo me salí Vale, y parece que te puedes salir Te puedes salir después de pasar la prueba para ir a curar Pues yo pensaba que no De hecho Pensaba que tendrías que pasar el gimnasio entero con la prueba incluida Antes de enfrentarte a la líder Vale, curioso No sé, un poco raro eso, tío Bienvenido, esperante, mi nombre es Judith Pues es un espíritu firme capaz de aguantar todo tipo de cometida Ahora no te da respuesta Voy a tomarme la libertad de comprobarlo por mí misma Vamos al combate Cuarta líder de gimnasio Judith, tipo lucha Y vamos a ver qué hacemos, eh Vamos a ver qué hacemos porque es complicado Eh... No he mirado ni el equipo ni nada, tío Tengo a Sir Fetch de primeras Eso sí lo sé Pero no sé qué voy a hacer, eh Cuatro Pokémon Hitmon Vale, a ver A ver, a ver, a ver Porque yo he sacado aquí a Sir Fetch de primeras Pero no he planteado ninguna estrategia Ni he planteado nada, eh Yo me he metido aquí a la aventura A ver, a ver, a ver Que yo me he metido aquí a la aventura Nivel 34 a fin punto A ver, opciones para este gimnasio Vale Sir Fetch Puede aguantar algún golpe Y podría reventar a alguno de estos Pokémon de tipo lucha Va a ser neutro Pero podría aguantar Podría hacer algo Dreadnought Fuera porque es tipo roca No hay nada que ver Thin de Raze Podría hacer algo Con Botofuego O con Balón Igneo Balón Igneo, por cierto Movimiento exclusivo de Thin de Raze Evidentemente Tendremos a Wizzing Que resiste por cuatro Y que con Cautivapor Ese ataque de tipo Ada Es súper eficaz A los Pokémon de tipo lucha Tendremos a Corbiskir Que con el tipo volador Evidentemente, pues Es resistente El Wizzing es muy resistente Es resistente por cuatro Corbiskir es resistente Y además También ataca eficaz Y por último Stagun Descartado Bien entendente Siendo siniestro normal Débil por cuatro Al lucha Vamos con Sir Fetch No voy a hacer el Piramax Con Sir Fetch Es posible que lo haga con Wizzing Porque al final Corbiskir es buen Pokémon Pero no está en su fase final Vamos contra Hitmontop Y vamos con Golpe Roca Voy atrás de Golpe Roca Porque creo que puede ser muy bueno Para bajar la defensa Efectivamente Tiene estado a favor Y baja Tiene opción de bajar defensa Y efectivamente La hemos bajado Desquite Voy a hacer defensa férrea De otro desquite Si yo hubiese hecho Golpe Roca Me habría matado Voy a hacer defensa férrea Si me hace desquite Voy a aguantarlo Me hace contraataque Como yo no he atacado Ese contraataque No sirve de nada Defensa férrea Insisto con la defensa férrea Vale Vamos a intentar hacer De Farfetch De Sir Fetch Perdón Un tanque Dos defensas férreas Y me tiré un desquite ¿Cuánto me quita ese desquite? Poco Bastante poco En comparación con el otro No tengo muchas pociones No, de hecho No tengo pociones No, de hecho Solo tengo una hiper poción Tenemos A ver Una valla aranja No merece la pena Una cidra Vale Tenemos ocho valla cidra Voy a meter una valla cidra Voy a usar una valla cidra Y vamos a recuperar Las partes de la vida Vale Suficiente creo Suficiente Porque ahora este desquite Me va a quitar 15 PS Como antes 13 Incluso menos Claro A ver Si yo ataco Evidentemente ahora Me va a quitar más Pero le hemos bajado Antes la defensa Vamos a ver cuánto Le he quitado golpe roja Le hemos bajado Antes la defensa Y casi lo mata Casi lo mata Casi lo mata Es probable que me mate O no A ver Me mete doble de potencia No En teoría debería aguantarlo Sí, sí, sí Vamos a aguantarlo Vale Hit montado fuera Vale Uno de cuatro fuera Vale Es un avance Es un avance Uno de cuatro fuera Vale Anima la gana Anima la gana Está a tope Está a tope con nosotros Bien Sirfecha lo mismo Lo tenemos con la defensa Muy subida Wizzing Sube de nivel Y me va a sacar Pangoro Pangoro tipo Lucha siniestro Pangoro lucha siniestro Hay que seguir No sé si va a tener A Sirfecha Pero no me extrañaría nada Es que no me extrañaría Absolutamente nada Que tuviese a Sirfecha Pangoro Eh Siniestro lucha Vamos con Golpe roca Tenemos la defensa muy subida No sé si voy a ser más rápido Vamos a ser más rápidos No vamos a quitar Metad de vida ¿Qué me va a hacer? Vamos a aguantar Tenemos la defensa muy subida Vuelvo a recordar No sé si voy a aguantar No sé si voy a aguantar Pero 33 PS Yo creo que puede ser ¿No? Va Ya me giro Me va a hacer cambiar Lo voy a aguantar Pero voy a cambiar ¿Qué me sacas? ¿O qué saco? Mira Os juro que he visto venir Que iba a sacar a Ostabon Tío Es que De verdad El golpe cabeza Es neutro ¿No? ¿Galpe cabeza? Pues venga Pues venga Sácame otra vez a Ostabon Sácame otra vez a Ostabon Venga Claro Venga Sácalo otra vez Tendréis que sube al 36 Ahí lo tenemos Y va a sacar el 6 Fetch Vale Esperado Era esperado Era esperado No nos vamos a engañar Opciones Sir Fetch Sir Fetch No va a tener nada De tipo Roca Porque no va a aprender Nada de tipo Roca Tampoco nada de tipo Eléctrico Por lo que Al Corvinskir Poco le va a hacer Sinceramente Le va a hacer poco Le va a hacer poco Por cierto Comenté Que en el tercer gimnasio Naboru Creo que se llama Naboru El líder Hizo un Gigamax Pero a mi todavía No me han explicado Como hacer Gigamax Y tengo un Pokémon Al menos Que puede Hacer Gigamax Que es el Dreadnought Y tiene una forma diferente Pero no me han explicado Como hacerlo A pesar de que Ya me lo han hecho en contra Es un poco raro La verdad Tenemos a Sir Fetch Delante No se si meten Una filagarras La filagarras Suba ataque y precisión Si meto una filagarras Puede ser que lo mante De un vuelo Vamos a hacer una filagarras Que buena tío Buenísima Buenísima Me hace la detección Que no le va a servir De nada Porque yo voy a hacer La filagarras Buenísima tío Ha sido sin querer Hay que decirlo A ver sin querer Yo he hecho la filagarras Porque quería hacer La filagarras Pero no sabía Que iba a hacer la detección Ahora no ha hecho detección Vamos a hacer vuelo Vamos a ver que hace Ojo que igual me hace La detección ahora En el turno del vuelo Me hace Jirovil Que va a fallar Me hace la detección ahora No, no hace la detección Pues vamos con vuelo Con el ataque subido Con Corbis Kirr Y Sirfetch Al suelo Al suelo Buen combate Estamos haciendo un buen combate Muy buen combate Estamos haciendo de hecho Sirfetch que se ha quitado Dos en medio Corbis Kirr ahora Se ha quitado a uno Que se ha quitado Sirfetch Rival Y va a tener Un Macham Gigamax Ojo Macham Gigamax Ojo Macham Gigamax Que aquí se puede ligar No sé si ir Con Corbis Kirr O cambiar ya A Wissing Corbis Kirr Es que Corbis Kirr Tiene el ataque subido Voy a ir con Corbis Kirr Nos jugamos el todo por el todo Yo también empiezo a luchar Abrazo partido Sin darle a torcer Vale Va Macham Macham tiene Gigamax ¿Qué es el Gigamax? Ya lo he explicado Gigamax es Un cambio de forma Del Pokémon No sé si tirar De Dynamax ¿Dynamax, Max, Ciclón? Yo creo que sí Sí, vamos a tirar De Gigamax y de Corbis Kirr Había dicho Wissing de Galar Pero tengo este Corbis Kirr Con el ataque y la precisión subidas Y este Magta me va a hacer Gigamax Y no he cambiado de Pokémon Hay que aprovechar el ataque subido De antes, tío Hay que aprovecharlo Vale Igual sale mal, ¿eh? Igual sale mal Pero el Gigamax De ese Magta No va a durar eternamente Dura tres turnos Como nosotros No es como una incursión Se acabó Vamos a rezar con todo Es hora de Gigamaxizarse Lo he dicho Lo he dicho Y después de ver un Gigamax En el gimnasio anterior Creo que era bastante evidente Que íbamos a ver otro aquí Ojo que ahí va, ¿eh? Ojo que ahí va Ojo que ahí va Ese Magta Gigamax Mola, tío Mola muchísimo, tío Mirad los puños, tío Mirad los brazos Los brazos, tío ¿Eso que son las venas, o qué? Tío, las manos así Rojas también Mola, 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 mola Vamos con Maxi Ciclón Y hasta luego, Magta ¡Hasta luego, Magta! Madre mía, Corviskir Con ese ataque subido Corviskir El destrozo que ha hecho En un turno, tío En un turno One hit KO One hit KO Para ese Magta Con eso, Corviskir Con ese ataque subido Sirfet sube al 37 Gran combate Y sin perder ningún Pokémon, ¿eh? Sin debilitarnos Ningún Pokémon Y eso es algo Que no puedo decir De los dos gimnasios anteriores Lo digo muy en serio Es algo que no puedo decir De los dos gimnasios anteriores Que fueron bastante difíciles He podido sentir El espíritu guerrero De tus Pokémon Pues muy bien Pues muy bien Bueno que sí Gran victoria Gran victoria Cuarta medalla Gracias por combatir conmigo Ha sido un combate esclarecedor Esclarecedor Y estremecedor He sentido como el corazón Me latía a mil por hora Como si estuviese bailando El son de cada movimiento En el fragor del combate Es tan importante Mostrar un espíritu firme Como disfrutar de cada instante La entrega de la medalla Lucha Como muestra de mi más Profunda gratitud Pues ahí tenemos Tío Pero la medalla Lucha Pues claro que sí Son cuatro medallas Ya Perfecto Muy, muy bien Ahí veis como tenemos El medallón Este, ¿no? Que estamos formando Ahora podrás saltar Pokémon de hasta nivel 40 Aún te quedamos Tu camino por recorrer Aspirante Te aguarda multitud De encuentros Que espero que logren Alimentar ese espíritu Inalterable Que has demostrado tener Pues muy bien Hemos completado la medalla Y hemos terminado Aquí en Poblodera En principio Y vamos en ser Enhorabuena Por tu victoria Frente a Judith Para conmemorarla Toma esta MT Oh, desquite ¿Quién podrá Aprender desquite? No lo sé No lo sé Vamos a comprobar Quién podrá aprender desquite Desquite No sé si lo probó No sé No creo Uniforme de lucha Vale, uniforme de lucha Ahí está Vale Por cierto Hice una deducción Que supongo Que no la habéis visto En ningún momento Y es que el último Uno de los gimnasios Es del Team Jet ¿Vale? Porque si Si os fijáis En Ciudad Pistón Bueno, ahora Iremos a Ciudad Pistón ¿Vale? Vamos a ver Qué hacemos Primero Desquite ¿Desquite puede aprenderlo Alguien? Pues sí Pues sí Pues Me sorprende que puedan aprenderlo casi todos A ver Desquite para Sirfetch Me renta más que el golpe roca, tío Es que el golpe roca de Sirfetch Bajar la defensa casi siempre A ver Bajar la defensa O meter el desquite Que es más potente Y puede ser el doble de potente Si me hieren Y Sirfetch No es rápido Sintiéndolo mucho Golpe roca ha sido un movimiento Muy útil Pero creo que el desquite Es que puede hacer un destrozo tremendo Con Sirfetch No es un Pokémon rápido Y puede meter Un ataque de 120 de potencia Casi nada, ¿sabes? Y además Neutro casi todos los tipos Decía Que en Ciudad Pistón Donde se veían Todos los gimnasios Y todo eso Que yo dije que había uno Que podía ser tipo veneno O algo así El símbolo es el mismo Que el del Team Gel Así que Es un gimnasio Que Lo llevará el líder del Team Gel A los Giovanni En Pocomón Rojo Cosa que puede Molar Bastante La verdad Sin duda Y nada No hay mucho más que decir Sobre eso No Sigamos Sigamos Por cierto Hemos llegado al Ecuador De las medallas No sé si del juego Del juego no creo Creo que Villamber Se está cariñando contigo En fin No podrías haber aparecido En mejor momento He oído que el célebre mural De Pueblo Aladera Está relacionado Con la leyenda de Galar Aunque en realidad El que hay ahora No sea la original Sino una réplica Tú eres muy observador Así que me gustaría Que me acompañases a verlo Hostias Que han puesto una bomba Oye Esto que es un atentado ¿Qué ha sido eso? Parece venir Del emplazamiento del mural Un atentado Oye Vamos a ver Que ha pasado rápido Venga jumper Venga venga Vamos Vamos Esto que es Ha habido un atentado Aquí ¿O qué tío? ¿Atentado terrorista En Pueblo Aladera En Galar? Todo el mundo Está mirando para allá Sonia que hace aquí parada Ah Pues no sé Se queda ahí parada Dice vamos a ir rápido Y se queda ahí parada No Es Berto Es Berto Con la evolución De Kufan Acaba con todo Destrúyelo por completo Hay que encontrar Las estrellas de SEO Como sea Cope ¿Cómo se llama Pokémon este? Este Pokémon me mola mucho No sé No sé dónde lo meterían Al equipo ahora mismo Pero me mola mucho Más Sí, más Tengo que reunir Más estrellas de SEO Si quiero ganarme El favor del presidente Cooperaya Cooperaya Qué nombre tío Tiene un nombre De Pokémon poderoso Si te consideras El Pokémon del presidente Debería sentirte Profundamente agradecido Por poder ayudarle A hacer realidad su sueño Este es el Pokémon del presidente Cooperaya Buah Cómo mola tío Este tío Se le ha ido a la cabeza A ver ¿Qué sacamos de primera Contra este? Porque esto Aquí va a haber un combate Aquí va a haber un combate Lo sé yo Lo sabes tú Lo sabe todo el mundo Vale Este te lleva A poco de tipo siniestro Sikiko perdón Así que vamos con Vamos a algún tipo siniestro Hola Uff Otra vez tú Déjame que adivine Te has propuesto Reunir a estrellas de SEO Para que el presidente Te vea con buenos ojos ¿Verdad? Ya veo ya No eres espabilado Ni nada Pues no me voy a consentir No pienso dejar que nadie Se interponga en mi camino Este tío Es un flipado Tuvimos un evento Como he dicho En Bueno Como he contado En el episodio anterior En la ciudad De la segunda medalla Bueno El pueblo Pueblo Amura Y en ese evento Donde estuvimos Con el presidente Rose No sabía ni Cómo se llamaba este Vale No sabía ni cómo se llamaba Es un flipado Es un flipado Bueno Con Duosión Duosión Ya podría haber evolucionado Duosión No digo yo No espérate No Duosión en la evolución Vale No he dicho nada Vale con Tajonbrío Y le forísima Tajonbrío Y le forísima No he mirado las estadísticas A Ostagún Pero Hombre Si Zizagún y Lainun Estaban bastante equilibrados Supongo que Ostagún No había lo estará Esto me ha servido Para hacerme una idea De vuestras verdaderas capacidades ¿Por qué ha sacado ahí La pulsera? ¿Tiene? ¿Va a tener el Dinamax este? Pero esto no es zona El Dinamax El Dinamax tiene que estar En una zona Determinada Va a sacar un Hatrem Hatrem es la evolución De Hatena Seguro Vaya Efectivamente lo es Tío Este poco de un tir Toda la pinta De ser Ada Pero Hatena No es Ada Es Psíquico Purver Oye Igual este es Ada No es Psíquico No han atipado de allá Pero No, no, no No es tipo Ada Es tipo Psíquico Pues adiós Pues adiós Vale Pues fuera Hatrem Creo que se llamaba Y Ostagún al 39 Va a sacar un Bonita de Galar Este sí es Ada Este sí es Ada Este es Psíquico Ada ¿Qué podemos hacer contra este? Pues Podemos tirar de Wizzing Podemos tirar de Wizzing Porque Psíquico es eficaz al veneno Pero no es resistente al veneno Entonces un ataque de tipo veneno De nuestro Wizzing Es súper eficaz a ese Ponita Ojo porque este va a tener Un rápido a segalar Este tío va a tener Un rápido a segalar Ojito ¿Cómo que Bomba luego de eficaz? No, espérate que igual El Psíquico sí es resistente al veneno Pensaba yo que no Esto no debería ser Súper eficaz Mira, Ponita No me toquen los huevos con A ver, la agilidad Pensaba que había dicho doble equipo Parecía animación de doble equipo Pero no No era animación de doble equipo Bueno, mira Psicorrayo Ostras, espérate Claro, que el Ada no resiste El Psíquico Claro Eh, claro Sí Bueno, de todas formas Si hubiese sido súper eficaz Habría caído Ponita Pero por lo visto El Psíquico resiste al veneno Cosa que No sabía No lo sabía Bueno, da igual Ponita cae Wisin que sigue en pie Vale, Wisin tiene restos Que los encontré en el área silvestre Wisin tiene restos Y el último es un Gozorita Yo creo que con Octavio Me hago el equipo entero Con Octavio Me hago esto entero Bueno, entero quitando a Ponita Tengo que ganar por el presidente ¿Acaso os has interponido en mi camino? Pues sí Este tío Este tío es un flipado de la vida Que no para de prender contra nosotros Y siempre dice que se está dejando Que no sé en qué Menudo, menudo vendeumos Tajo un brío Venga, hasta luego Buenas tardes Buenas tardes, Gozorita Hay que decir que Octavio Está bastante subido de nivel Y hay que decir que lo hice Porque pensaba que iba a evolucionar No evolucionó Y nada Pues me lo comía a nivel 37 Y ahora está 39 Muy por encima del resto Esto es imposible Debe de ser un error Exijo una revancha Pues no va a haber revancha Bueno, o sí Va a haber revancha seguro Pero perderás otra vez No me lo explico ¿Por qué? ¿Por qué no encuentro más que obstáculos? El presidente me eligió Para luchar en su nombre Y derrotar al campeón Formo parte de la élite Que ha de construir el futuro de Galar ¿Aspirante Berto? Nada No puedo creer lo que veo Cuando solicitaste tomar préstamo La coperalla del señor Rose Jamás imaginé que lo usarías para esto Has destrozado una reliquia histórica de la región ¿Y qué es más importante? ¿Unas viejas rocas pintas rejalladas? ¿O el futuro de toda una región? Eso es lo que no jugamos Y aquí no hay lugar para sentimentalismos Usted mejor que nadie Sabe que hace falta mano dura Para que la misión de presidente pueda realizarse Berto Me duele tener que decir esto Pero me has decepcionado profundamente Salta la vista que me equivoqué contigo Y eso que fui yo quien te descubrió Cuando estabas completamente solo Bien tenías talento De hecho, me recordabas a mí Cuando tenía tu edad Por eso decidí brindarte una oportunidad Y apuntarte a la escuela de entrenadores Para que pudieras desarrollar Todo tu potencial Pero ahora os añado un bello mural histórico Orgullo de pueblo ladera y galar Semejante tropelía Deja bien claro Lo poco que amas esta región Alguien como tú No necesito participar en el desafío De los gimnasios Por el momento Regresa a Ciudad de Artejo Ya decidiremos que hacer contigo Más adelante O más tarde Ponía que ver Se ha quedado flipando Qué cara de gilipollas Se te ha quedado ¿Eh Berto? No le cree en todos mis oídos ¿Está diciendo Que estoy descalificado? Pero si fuese tú mismo Que me dio su beneplácito ¿No dejaría eso un mal lugar? En todas formas Posible de solucionar esto Está cogiendo usted la peor Entrégame las sencillas Deseo que has reunido Berto A partir de ahora Quedan bajo mi custodia Pues nada Berto Pásalo bien Pásalo bien Normal Ya habéis visto lo que ha ocurrido Una auténtica calamidad Ojalá no tuviéramos que Preser a aspirantes de esta forma Pero tenemos el deber De hacer lo justo Y necesario Para preservar el juego limpio De la competición Prefiero como rival a Paul El Berto este Es que era un flipado Y vivía en su mundo Recuerdo lo que dijo Una vez el comentarista Sobre Berto en uno de sus combates Al parecer se desconoce Si tiene algún pariente Y lucha para honrar al presidente Que lo había cogido Bajo su ala Vaya desastre Espero que el mural aguante Pero como Si el golpe ese Ya estaba dado de antes Anda Se va a caer Anda Solo parece Sonia ¿Sabes? Tío ¿No son capaces De meter una cinemática Con nuestro personaje o qué? ¿Estás recordando El mural antiguo? Ah joder Que son Zacian y Zalocentan Si claro Te has dado cuenta Los héroes Eran estos dos Pokémon No eran humanos El incidente ha sacado A la luz Esas estatuas ¿Qué desvelan Sobre la leyenda de Gala? Pues se ve bastante claro Al volver A los Pokémon Exacto Más que un héroe Aquí lo que destaca Son esas criaturas Que parecen Pokémon Y por si fuera poco Portan una espada Y un escudo Como si la estuvieran usando ¿Hay algo más Que te llame la atención? Dos héroes otra vez Exacto Definitivamente Los héroes en realidad Eran dos Pero entonces Sigo sin entender Por qué solo había Una estatua En el hotel Budeo Igual hay una fusión Entre Zacian y Zalocentan No creo Se habría filtrado Estas ruinas Se tratan de mucho antes Que los tapices o la estatua Por lo tanto Cabría esperar Que revelaran Una verdad más creíble Con un menor al lado De leyendas Lo que significa que La espada se refiere A un Pokémon O el escudo se refiere A un Pokémon Vamos a decir La espada Hipótesis correcta En algún momento Se desdibujó la distinción Entre la espada El escudo Y ambos Pokémon Pasaron a considerarse Una única entidad Y acabaron desapareciendo De los anales de la historia Había dos jóvenes Dos jóvenes héroes Y la espada Y el escudo Eran sus respectivos Pokémon Pero ¿Por qué ocultar Tras un mural La verdad que revelan Estas estatus? Creo que hemos hecho Un gran descubrimiento Y todo gracias a ti A ver Ha sido gracias a Berto Las cosas como son El tío será gilipollas Pero ha sido gracias a él Que hemos descubierto esto Toma regalo de costumbre Pero no quiero distrarte De desafío de los gimnasios Ahora te toca ir a Pueblo Plié ¿No? No lo sé Si tú lo dices Dos revivir Parece que es el regalo típico Por lo que ha dicho Siempre me dará eso Y estará ahora La gente flipando ¿Cómo que no había Solo un héroe? ¿Querán en realidad Dos personas Y dos Pokémon? Pues sí ¿Esa tal Sonia La que investigó las ruinas ¿Es la de la profesora Magnolla? No le puedo responder Pero le diría que sí Vale Pues tenemos un objetivo Hay que atravesar El bosque Vale El bosque Es por aquí arriba Hay que atravesar El bosque Lumirinto No sé si el bosque Lumirinto La verdad es que no tengo ni idea No sé si este es el de El del 24 horas Que fue donde Se desvelo La verdad es que no tengo ni idea No tengo ni idea Bueno pues a ver Por donde voy Porque por ahí arriba Creo que no era ¿Por donde Por donde voy? ¿Por aquí? Es por aquí ¿no? Para ir al pueblo Plie Tienes que atravesar El bosque Lumirinto Para no perderte por allí Te aconsejo Que toques las setas Me recomiendo Que toques las setas El equipo está curado ¿No? El equipo está curado Voy a quitar Obstagún de primeras Porque es el que Es el que más nivel tiene Voy a poner a Corvinskill Que es el que queremos subir A nivel 38 Que ya le quedo a poco En este bosque aparece Impidin O debería aparecer Impidin Que es un Pokémon Muy interesante Siniestro Hada Que ojo Ojito Ojito porque tenemos Un siniestro Que es Obstagún Pero Es que Impidin Ojo Ojito A ver me dice que toque las setas ¿Qué hacen las setas? No me deja darlo otra vez Ha cambiado un poco Como la iluminación Ojo Dos curas totales Que nos vienen muy bien Hay hierba alta Pero no aparece un Pokémon A ver No aparece un Pokémon Que se entienda No aparece un Pokémon Con el gráfico en 3D Es a lo que me estoy refiriendo Aquí tenemos un Pokémon Vale Primer Pokémon de ruta Que es un Impidin No Es la evolución Morgrim Vale bueno Pero es No es Impidin Pero es la evolución Vale Pues la última evolución De Impidin La verdad es que es la hostia ¿Para qué nos vamos a engañar? Me está dando una pereza ¿Entra para este Pokémon? ¿Tengo Velofuals? Me quedan 8 Voy a estar 1 Me da una pereza Capturar un Pokémon de nivel 36 Que está al mismo nivel Y a mis Pokémon Porque esto ya implica Implica problemas Vale Implica problemas Porque implica Estar un rato aquí Para dejarlo a poco de vida Que me esté debilitando A los Pokémon No, no, no Paso, paso Wicina 37 Corbiskyra 37 Y Morgren Capturado Es la evolución De Impidin Siniestro Ada Pokémon malicioso Su estrategia consiste En postrarse ante el rival Y fingir una disculpa Para ensartarlo Con el mechón que tiene en la espalda Afilado con lanza Joder, que perro, ¿no? Es un Pokémon bastante perro De momento va al PC De momento va al PC Aunque no sé si lo voy a meter en el equipo Porque el Wicling de Galar No parece muy potente Estaba buscando setas Las de por aquí brillan al tocarlas Sí, ya Me he fijado, eh, cocinero Bueno, Chef Chef Néstor ¿Qué me sacas? Me sacas a un Milseri Vale Me saca un Milseri Que este Pokémon Evoluciona al Kremi ¿Vale? Que es el Pokémon Pastel Básicamente Creo que es tipo Ada Aunque no me veis mucho caso Picotoladro Podría haber hecho vuelo ¿Qué ha de un Picotoladro? Bien Es un Pokémon de mierda Ahora sí me saca al Kremi Evidentemente lo aguantaría Sinistí Ojo, Sinistí Debe ser la pre-evolución De Poltigay Vale Este debe ser la evolución De La pre-evolución De Poltigay Que es la tetera La tetera Fantasma Tenemos una taza Que evoluciona A una tetera Así está la cosa, eh Así está la cosa Sinotic Sinotic ¿Qué es? ¿Es planta, tío? ¿Es planta? Mira, este Pokémon Tiene como tres tipos ¿No? Planta, Ada, Veneno ¿No? Pues de esos tres tipos Tiene dos Y el planta es seguro Porque es súper eficaz esto Joder, el efecto es pola Tía, no me jodas Vale, debo tener Vallas Melok Debo tener Vallas Melok Y no va a perder ni un PS No va a perder ni un PS En mi Corvistir Efectivamente No va a perder ni un PS Vale Y ahora Vámonos al Al menú Y le vamos a dar una Vallas Melok Para curarlo Bueno, no sé si tendré A lo mejor No tengo Tengo curas totales Pero no vaya a ser una cura total en esto Teniendo Vallas Melok Vallas Melok Y Corvistir Recuperado Muy bien ¿Qué más Pokémon Tenemos En este bosque? Pues no lo sé Seguro tenemos A Ponito de Galar En Pokémon Escudo Aquí no Pero en Pokémon Escudo Está seguro El Ponito de Galar Las Veloth Walls Por cierto Todavía no sé dónde Encontrarlas Donde hay que comprar más Mira Si me aguanto Ser picado taladro Phantom de Captura A ver No os voy a decir Que me lo imaginaba Que no me lo imaginaba Porque sí La verdad es que era bastante evidente Que iba a morir Pero Oye Había que intentarlo Había que intentarlo Porque es que Teniendo a Corvistir La primera Me da una pereza De tener que cambiar Que me quite Que me quite PS Es que Es una pereza importante Hay un Impidine aquí ¿Dónde va? Oh Puedes enfrentarse a mí Impidine Vale Yo estaba metiendo Una K por ahí Por la cara O una C Es Impidine Vale Impidine Que evoluciona Morgrem ¿Tú me aguantas Un picotaladro? Yo creo que no Es que Corvistir Corvistir Es muy bueno Es que Corvistir Es muy bueno Es que Claro Tirar una Velothball A la pre-evolución De un Pokémon Que haya capturado Como que no me llama Mucha la atención Vamos a intentar Bajarle vida Con alguno No sé Algún ataque Que pueda bajarle la vida A este Pokémon Un desarme Vale Tenemos desarme De Sirfetch Desarme de Sirfetch No debería quitarle mucho Teniendo en cuenta Que es tipo Siniestruada De hecho Resiste por 4 El desarme Es que igual con el desarme No le quito nada Me ha hecho un buen abazo Crítico Lo podrías haber ahorrado Vamos con Contra abajo Impidim Estás Gracioso Desarme Bueno no le he quitado mucho Pero venga Vamos a hacerle Un par de desarmes más Intentamos capturar A este Pokémon Por el método tradicional Sin Velazol Y sin nada Vale Oye pues igual No le meto un tercer golpe Voy a hacer que lo mate Vamos a intentar Atrapar a este Impidim Por un momento Vale Farfetch Sirfetch Perdón Sirfetch Se ha cabreado un poco Vamos a tirar de Super Ball Y este Impidim Por favor Captúrate Si ya tengo toda evolución Si simplemente te capturo Para registrarte en la Pokédex Que podría hacerlo Con un huevo Sabes Pero así es más rápido Vale Impidim atrapado Bien Gracias Pues ahí está Impidim Muy bien Y todos contentos Ahí está La Pokédex Impidim Pokémon astuto Con el fin de revitalizarse Inhala por la nariz La energía negativa Que les enfrenten Tanto personas Como Pokémon Cuentos tantos contentos Pues ahí está Impidim Vale Nuevo Pokémon Que Que capturamos Y con esto No sé si vamos a dejar El episodio de hoy Sinceramente ¿Por qué se puede ir? Por ahí no se puede ir Por ahí no se puede ir Es por esta parte derecha Me entiendo Es por aquí Es por aquí Es por aquí Decía que lo iba a dejar Pero es que Vale Vamos a dejar ahí Delante de Comentado Raíz grande ¿Por qué no se puede ir? Recupre más PS Al usar movimientos Que drenen al objetivo Creo que no tengo Ningún ataque así A ver Vamos a comprobar eso Si que tengo Pokémon Que se curan Pero Wizzing se recupera Con restos Y Y Sirfetch Se recupera Con la campana concha O con la ¿Cómo se llama ahora? El que ha sido el concha Pero no tengo Ningún ataque como tal Que sea para recuperar PS No pues La raíz grande De momento no me interesa Aunque es un objeto Realmente útil No sé Qué vamos a hacer Con el tema De la evolución De Impidin Sin y Astrohada Esto implica meter Dos tipos que ya tenga Es decir Tendría que quitar a Ostagún O tendría que quitar a Wizzing O tendría que quitar a los dos Y meter a Otra opción Otra opción Que no es ninguna tontería Meter a Impidin Tendría el Sin y Astrohada Por un lado Y metemos a Toxel Y tendríamos el veneno de Wizzing ¿Vale? Por lo que cubriríamos Todos los tipos de Wizzing y Ostagún Y además ganaríamos el eléctrico Que no tenemos Ojo a esa combinación De meter a Toxel A la evolución de Toxel Evidentemente Y a la última fase de Impidin Ojo a eso Porque Wizzing Es que se me queda muy corto En estadísticas Vamos a ver Es que se queda cortísimo Corvizquier me falta una evolución Que es Corbinite Y vamos a ganar ahí El tipo 0 Que no teníamos hasta este momento Con Dreadnought Ah por cierto Corvizquier tiene el Dinamax al 8 Igual por eso también Ha reventado tan fácil al macho Igual por eso Tenemos a Dreadnought Que es otro que yo creo Que también se queda atrás Pero bueno De momento tampoco hemos encontrado Ningún tipo de agua Que me llame la atención Demasiado Zinderace Bueno En serie inicial Tiene muy buen ataque Y muy buena velocidad Y las otras tres Las tienen más o menos equilibradas Wizzing tiene muchísima defensa física Y después realmente Tampoco tienen tan malas estadísticas Tiene buen ataque Y buen ataque especial No es buenísimo Como puede ser el de Zinderace En velocidad Y ataque Pero Tiene mejores estadísticas O estadísticas De base Parecidas a las de Zinderace Que tiene también Menos PS Y Obstagoon Obstagoon es que Muy buen Pokémon Tío Pero es que me gusta mucho El Impidim Tío Sobre todo La última evolución Las dos primeras No me gustan tanto Pero la última Me gusta muchísimo Tío No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Igual miro el nivel De la evolución De Impidim ¿Vale? Y según cuándo evolucione A qué nivel evolucione Pues Cuando podamos tener la evolución Quizá la metamos en el equipo Y le echemos un ojo A ver cómo Cómo está y tal Veremos qué Qué tal ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Lo vamos a dejar por aquí Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad